Que el presidente Pedro Castillo va a terminar los cuatro años. Y si se tiene que ir presidente a la cárcel, será después de haber terminado su periodo. Así va a ser Nicolás. Todos los días van a seguir tentando una y otra vez de sacar al presidente. Hola, les saluda el mascarita y anónimos para los corruptos. Cada like es el resurgimiento de mis hermanos anónimos, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Guido Bellido sobre Pedro Castillo. Si se tiene que ir a la cárcel será después de terminar su periodo. En entrevista exclusiva con Exitosa, el congresista no agrupado, Guido Bellido, dijo este domingo que el presidente de la república, Pedro Castillo, continuará en el poder hasta que se cumpla el periodo de su gestión y, si en caso el jefe de estado tuviera que irse a prisión, esto sería luego de terminar su mandato. Las reglas en el país están establecidas, aquí no hay nada que forzar. Las 117 de la constitución es claro en qué momentos tú puedes vacar a un presidente. El presidente Pedro Castillo va a terminar los cuatro años y, si se tiene que ir el presidente a la cárcel, será después de haber terminado su periodo, declaró. Durante el diálogo con Nicolás Lucar, para el programa Hablemos Claro, también intervino el constitucionalista Lucas Gersi, quien corrigió al parlamentario respecto a lo mencionado sobre el artículo 117 de la constitución política del Perú. Señor Bellido, se está confundiendo usted entre vacancia y acusación constitucional, son dos figuras constitucionales diferentes, el 117 no habla de vacancia, precisó Gersi. Agregado a ello, el letrado indicó que la vacancia no es un golpe de estado y reconoció que el mandatario tiene inmunidad, pero señaló que hay una válvula de escape, que es la vacancia por incapacidad moral. En esa línea, el legislador Bellido manifestó que el país no está en condiciones jurídicas, políticas, ni sociales, como para tomar la decisión de sacar del cargo al presidente de la república. Respecto a la comisión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que visitará el país para analizar la actual crisis política, el abogado Lucas Gersi consideró que se logrará determinar la verdad. Esa verdad será un boomerang para este gobierno, que le va a caer en la cara al presidente, agregó en exitosa. Por su parte, el excongresista de Perú Libre dijo que la comisión de la OEA va a certificar que hay todo un plan para sacar a un presidente que ha sido elegido democráticamente. Tienes un problema muy serio de corrupción. O sea, las evidencias, Guido, que hay son muy graves. Y la pregunta que tengo es, ¿qué nos hacemos con eso? ¿Nos lo metemos al bolsillo hasta el 2026? Mira, muy concreto y puntual. Las reglas en el país están establecidas. Aquí no hay nada que forzar. Y la 117 de la Constitución es claro en qué momentos tú puedes bajar un presidente. Se acabó la... O sea, ¿en qué momento constitucionalmente...? Señor Guido, se está confundiendo entre vacancia y acusación constitucional. Son dos figuras constitucionales diferentes. Puedes acusar... El 117 no habla de vacancia y de acusación. No, por eso. Está confundiendo dos figuras. Pero tranquilo. Puedes acusar constitucionalmente... Llama al doctor Landa para que le explique. No, por eso. Si quieres usar, si quieres usar. Ahora, obviamente, está precisado. Pero quieren forzar, quieren sacar alguna rendija. Porque el único propósito aquí, todos los días, y va a ser así los cuatro años que faltan, así va a ser Nicolás, todos los días van a seguir tentando una y otra vez de sacar al presidente. Este es el fin del video. Suscríbete a mi segundo canal. Link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.